Hola Géminis, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 21 al 27 de septiembre. Vamos a ver Géminis cómo van a estar tus energías y comenzamos con una lectura general. Géminis te invito también a que escuches tu signo ascendente y así puedas tener una idea mucho más amplia o mucho más clara de cómo van a estar tus energías en estos próximos días. Géminis, aquí yo veo como un golpe de suerte, aquí hay algo favorable que se va a estar presentando en tu vida. Esta carta de la estrella me habla de oportunidades, de una luz en tu camino, de un periodo de suerte, vas a sentir que los caminos comienzan a abrirse para ti. Sin embargo, aquí hay situaciones en las que te puedes estar haciendo demasiadas expectativas o puedes estar haciendo planes y aquí todo se va a dar a tu favor, pero no de la forma en la que tú te estás imaginando, esa forma en la que tú deseas. Por eso te digo, no te hagas expectativas y espérate a que el universo, la vida, los ángeles, como tú quieras llamarlo, te sorprendan. Esta carta de la estrella es muy favorable para ti, sin embargo, lo que te comentaba, esta carta del 7 de copas, mira, fíjate, me habla de cosas en el aire, cosas que no se van a materializar, pero con esta carta de la estrella veo que no se van a materializar de la forma como tú quieres, pero aquí definitivamente los cambios que se van a estar presentando a tu vida van a ser definitivamente los mejores y van a jugar totalmente a tu favor. Aquí también veo un cambio de ambiente, tu energía, tu vista, tus pensamientos, tus deseos puestos en otro lugar, ya sea otro sitio de trabajo, otra ciudad o quizá en algunos casos hasta con otra persona. Por eso te digo, no te precipites, no trates de forzar la situación porque todo se va a estar desarrollando, todo va a estar jugando a tu favor. Simplemente trata de fluir con los cambios y no agobiarte, no estresarte porque las cosas no están saliendo tal como tú quieres. Confía porque todo va a salir de la mejor manera para ti, independientemente de lo que piense tu entorno. Aquí, en cuanto al tema laboral, mira, aquí tienes que tener mucho cuidado porque veo, por un lado, hay como un tema, no sé, como un amoroso, como algo que se puede estar generando allí de chisme, quizá tú no estás totalmente involucrado, involucrada de forma directa, pero mira, hay un tema aquí de que tú dijiste porque ella estaba con él, mira, no sé, aquí no veo una energía de chisme que esto para nada te va a estar favoreciendo, así que trata de mantenerte, si no estás tú involucrado aquí, trata de mantenerte lo más alejado posible o lo más alejada posible para que esto no te vaya a salpicar. Aquí también veo que si tú estás vinculando el tema amoroso con la parte laboral, trata de mantener todo bajo perfil, de ser muy cauto, muy cuidadoso, muy reservado con tu tema personal para que esto no vaya a estar, digamos que, influyendo de forma negativa en tu parte laboral. Aquí también veo algo que te entregan, esto puede ser una bonificación, un pago extra o no tanto un aumento de tus ingresos, es algo muy puntual que llega, una ayuda que te van a estar brindando, un dinero que tú creías, quizá ya dabas por perdido, se te había olvidado, un pago, pero aquí veo un dinero muy puntual que te va a estar llegando y por supuesto te va a caer como anillo al dedo. Aquí, en el tema de las relaciones, Géminis, general, ya sea que estés soltero o estés en pareja, mira aquí veo una tristeza, veo un sufrimiento por una pérdida que tuviste, alguien que se fue de tu lado, una relación que no funcionó o mucha tensión en tu relación actual si tienes pareja, esto puede o ya pasó o estás atravesando aún esta situación. Sin embargo, Géminis, lo que te comentaba, todo va a estar girando. Esta carta de la rueda de la fortuna habla de muchos cambios en torno a esta situación que estás atravesando, ya sea que estos problemas vas a poder solventarlos con tu pareja o esa relación que se fracturó, esa persona, esa traición, esa desilusión, mira, esa tristeza que se generó o por la que estás atravesando esto, aún cuando tú no lo ves, estas experiencias, todo este amor que tuviste y no fue correspondido, todo esto te lo va a estar retribuyendo a la vida. Quizás no con esa persona, por eso te digo, aquí hay un golpe de suerte que no va a llegar a tu vida quizá como tú lo idealizabas, porque si llevamos esta situación al tema amoroso, a lo mejor tú sigues empeñado o empeñada o en su momento estabas muy apegado, querías mucho o quieres mucho a esa persona, pero aquí yo veo una situación que tiene que cambiar, ya sea esta persona que se va de tu lado, pero llega una que realmente te va a estar brindando estabilidad, felicidad, vas a sentirte correspondido, no vas a estar jugando ahí al gato o al ratón o a la adivinanza que será lo que quiere, por qué aparece, por qué no aparece y quizá, como te decía, se trate de una nueva persona, pero definitivamente te va a estar trayendo felicidad, por eso te digo, no te hagas expectativas, no sigas atrapado o atrapada en esta sensación de desánimo porque comienzas a ver el retrovisor, comienzas a ver hacia el pasado, pero no se dio, pero cuestionarte muchas veces que si fue por tu culpa, simplemente no era el momento, no era la persona, tenían ustedes como pareja que atravesar por esta situación, pero ahora todo va a estar girando a tu favor con esta carta de la rueda de la fortuna, lo veo. Vamos a ver ahora específicamente para las personas que tienen pareja y luego vamos a ahondar un poco más con los solteros. A ver, aquí ya salieron ya tus primeras dos cartas, no las vamos a guardar. Ok, para las personas que tienen pareja, lo que les comentaba de aquí hay un proceso como de turbulencia en las relaciones, tienes que tratar de soltar situaciones del pasado, trata de no seguir allí o hablar con la persona que está a tu lado, si alguno de los dos está sacando como trapitos del pasado, sacando los trapitos al sol, traten definitivamente de cerrar ese capítulo, si se dieron la oportunidad, si fueron errores que se cometieron en el pasado y ustedes decidieron continuar, tienen que dejar esos errores en el pasado, porque constantemente estar sacando este tema, poniendo este tema nuevamente a la mesa, sacándose cosas en cara, esto no va a trascender de para nada de forma positiva. Aquí también veo una transformación, no veo que se trate de un cierre, de una ruptura, de algo por lo menos no definitivo, pero sí se trata de un cambio, ya sea en la forma como ustedes se comunican, que tienen que cerrar un capítulo ya para que no sigan aferrado a ese pasado quizá doloroso para ustedes, esto en cuanto a las personas que tienen pareja, pero definitivamente aquí hay un cambio digamos importante que ustedes tienen que hacer en la relación o un proceso de transformación por el que van a estar atravesando para que aquí habrá relaciones que digamos que con este movimiento se van a deteriorar un poco, algunas se van a caer, pero en general veo que todos estos cambios van a ser positivos, quizá comienzan a discutir muchísimo o han estado discutiendo mucho, les cuesta buscar un punto de equilibrio, pero esto es una situación que ustedes tienen que vivir, tienen que terminar de decirse lo que se tienen que decir para que cierren de una vez un capítulo o se abran y se abran a una nueva etapa. Aquí en cuanto a los solteros, aquí yo sí veo un panorama excelente para ustedes, aquí veo propuestas, invitaciones, mensajes, mira aquí te veo de hecho hasta contento, te veo celebrando, esto puede ser algo tan pequeño como un mensaje, una señal, un acercamiento a esa persona de tu interés o que sencillamente comienzas ahora como una nueva relación, pero te veo como contento, te veo renovado, te veo como mira, incluso contándole algo a otra persona con una alegría que se te sale por los poros, te veo también saliendo de una situación en la que quizá en algún momento o con esa persona con la que tú estabas y estás saliendo, vienes como de una ruptura, tratabas de hacer cosas para agradar a esta persona o estabas tú en una situación en la que no eras feliz aceptando una condición o recibiendo como migajas y aquí hay como te decía, aquí hay también un cierre de ciclo para ustedes o ya se dio ese cierre de ciclo y ahora es como que te liberas y comienzas a ser tú mismo, tú misma y desde esa energía de autenticidad, de liberación, de felicidad, de ya pasó lo peor, comienzas a atraer personas, pero personas que de verdad van a estar en tu sintonía, aquí veo que quizá no el tema sexual, pero emocionalmente te vas a sentir como mira, como más realizado, comienzas a ver ahora la vida amorosa, el amor te comienza a sonreír y tú comienzas también a ver la vida como con mayor optimismo y esto definitivamente Géminis es el punto de inicio para una etapa en la que van a llegar muchas oportunidades para ti, pero todo va a comenzar así, que tú vas a comenzar a sentirte como que contento, contenta y quizá no tienes una razón en particular, pero es esta energía que comienzas poco a poco a vibrar desde este positivismo porque cosas muy bonitas, muy especiales comienzan a vecinarse a tu vida y ya esto es que comienzas a presentirlo de una u otra forma. Géminis, espero que te haya gustado esta lectura, si aún no lo has hecho eres bienvenido a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones y así puedas estar pendiente cada vez que publique tu horóscopo. ¡Feliz semana Géminis! ¡Géminis! ¡Géminis! ¡Géminis!